Un saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera entrega de Crónica de la Iglesia para esta temporada. Llevamos ya seis temporadas consecutivas ofreciéndoles este humilde espacio semanal que no tiene otra aspiración que brindarles la oportunidad de que cada siete días puedan asomarse a la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, también de la Iglesia española y de la Santa Sede. Les invitamos a que tomen parte de este espacio discretamente remodelado para el que hemos seleccionado temas de actualidad, algunos asuntos de interés y un testimonio muy cualificado. Ustedes nos dirán si hemos dado en el clavo. Pasen y vean. El señor arzobispo se ha dirigido a lo largo de estas últimas semanas a toda la comunidad diocesana para invitarnos a todos a participar en la jornada de inicio de curso pastoral que se celebra este mismo fin de semana en el Salón de Actos del Colegio de Infantes. Don Francisco cree que es imprescindible volver a reencontrarnos para vivir, expresar y compartir nuestra fe. Por eso ya nos anticipa su deseo de comenzar la visita pastoral y de este modo poder seguir recuperando algunos encuentros diocesanos a lo largo de este curso. Este sábado comienza el curso pastoral en la Archidiócesis de Toledo, un curso que será el primero de los tres años que conforman la propuesta pastoral presinodal que concluirá con la celebración del Sínodo Diocesano en 2024. Una nueva etapa en nuestra diócesis que comenzará este sábado con la jornada diocesana de inicio de curso en el Salón de Actos de Nuestra Señora de los Infantes. A mí me ilusiona mucho también comenzar este nuevo curso pastoral con esta carta pastoral que voy a entregar también donde explico todos los objetivos de este curso y donde lo que tenemos por todos los medios el deseo es de que verdaderamente en estos momentos podamos potenciar esa vocación laical. Nueve meses por delante cuyo eje principal será la vocación laical como auténtica vocación a la que Dios llama por el bautismo a los files laicos a evangelizar impulsados por las propuestas planteadas este año desde el Congreso Nacional de Laicos de 2020. El lema del curso pastoral, los sueños se construyen juntos, dará nombre también a la carta pastoral que ha escrito el señor arzobispo de Toledo y que entregará este sábado al finalizar la jornada. Yo creo que hay que despertar esa vocación laical para dar respuesta y que se realice esa evangelización, esa nueva evangelización que también ha hablado los papas, tan necesario si queremos verdaderamente llegar a este mundo querido, enfermo, con problemas, necesita de hombres y mujeres que le digan al mundo cómo sabe el amor de Dios. La jornada diocesana de inicio de curso comenzará a las 10 de la mañana con la oración inicial y el saludo del señor arzobispo de Toledo. También contará con la presentación del documento Nuevos Frutos, una jornada que podrán seguir en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Otro de los asuntos que arrancaba estos días atrás era la agenda de la vicaría para el clero y lo hacía con un retiro de inicio de curso. Don Francisco ha sido el encargado de dirigir este acto al que ha acudido un muy nutrido grupo de presbíteros para compartir la mañana de oración y discernimiento. La vicaría del clero renueva su triple compromiso de organizar la formación permanente, organizar los ejercicios y los retiros espirituales y acompañar a cada presbítero estando muy atento a los problemas de cualquier índole. A pocos días de que comience el curso pastoral con la jornada diocesana de inicio de curso que se celebrará el próximo 25 de septiembre, los sacerdotes de las cuatro vicarías participan de los retiros que imparte el señor arzobispo de Toledo. Cada año ponemos en marcha el curso precisamente poniéndonos delante del señor para pedir su luz, su fuerza, para afrontar el camino que comenzamos, que en este caso además no es solamente un curso pastoral sino que es un periodo presinodal, un camino hacia el sínodo diocesano que nos envuelve a todo el pueblo de Dios, pastores, fieles, consagrados. Hoy ha sido el primero de estos encuentros en la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor para los sacerdotes de la Vicaría de Toledo. Más de 60 presbíteros han participado en este retiro que ha supuesto un momento de cercanía y reflexión con el señor arzobispo. Nosotros comenzamos con estos cuatro retiros por vicarías que significan un acercamiento de la presencia del arzobispo a visitar y alentar a sus sacerdotes y a partir de ahí es un periodo en el que intentaremos multiplicar de alguna forma ese acompañamiento que refuerza la fraternidad sacerdotal. Aparte de estos retiros y de los ejercicios espirituales, este curso desde la Vicaría para el Clero ofrecerán jornadas de formación permanente también por vicarías y se recuperarán las peregrinaciones, una de ellas en la semana de Pascua, tras las huellas de John Henry Newman por Inglaterra y otra en junio por Tierra Santa. Incluirá momentos también de compartir, celebrar. Hemos vuelto a recuperar las peregrinaciones sacerdotales. Una vez que se va disipando la pandemia queremos también convocar a los sacerdotes a hacer un par de peregrinaciones. El próximo retiro que ofrecerá el señor arzobispo será para los sacerdotes de la Vicaría de la Sagra en el Colegio Virgen de la Caridad de Illescas. En torno a 2.000 personas se reunieron el pasado sábado para participar en la misa de inicio de curso organizada por la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la ciudad de Toledo que estuvo presidida por el señor arzobispo y se celebró en el Estadio Salto del Caballo. Don Francisco, fiel a sus trilogías, recordó que en una cofradía no puede faltar una imagen, el culto a esa imagen y la caridad a los pobres, porque no podemos estar preocupados por revestir las imágenes de belleza y olvidar el cuerpo de Cristo en los que más sufren. Cerca de 2.000 personas participaron este sábado en el campo de fútbol del Salto del Caballo en el Encuentro de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Toledo. A las seis y media de la tarde comenzaba esta jornada con la recepción de autoridades y los bailes de la Escuela de Trinidad Giles. Ya que tal y como expresó en su homilía el señor arzobispo de Toledo, nuestra fe debe hacerse cultura, belleza y arte. Una fe que no se llega a hacer cultura, una fe que no se llega a hacer imagen, es una fe que le falta el planteamiento de la encarnación. Dios ha hecho imagen, Dios ha hecho figura, Dios ha hecho hombre, Dios ha tenido una madre, Dios ha sufrido, Dios ha muerto en una cruz. Todo eso es lo que expresáis vosotros. Siete fueron las imágenes de la Semana Santa Toledana que participaron en este encuentro que contó con el testimonio de un matrimonio cofrade de Madrid y con la interpretación de dos bandas de música y de tambores y trompetas. El prelado Toledano recordó a los cofrades que gracias a las imágenes Dios se nos hace visible y esto nos mueve al culto y a las obras. La fe se tiene que hacer también práctica. Lo decía Santiago el domingo pasado y este domingo vuelvo a repetirlo. Por una fe, si no tiene obras, yo puedo querer muchísimo a una imagen, pero si esa imagen no me lleva a comprometerme, por ejemplo, a ser cristiano, a ser coherente, a la misa de cada domingo, a tener siempre en mi corazón, por ejemplo, una fuerte amor a esa imagen, que la llevamos en el corazón, también en la cartera a veces, que le rezamos. El señor arzobispo de Toledo señaló que no existe cofradía, si no tienen como misión sus hermanos y cofrades ser buena noticia para los más pobres. Y concluyo dándolas gracias a todas las hermandades que en este tiempo de pandemia han colaborado en diferentes proyectos caritativos. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo lleva más de 15 años haciendo una oferta académica para la formación del laicado y de la vida religiosa y consagrada. Desde el 1 de septiembre y hasta el próximo 4 de octubre está abierto el periodo de matriculación. Este centro de estudios superiores ha venido teniendo más de medio centenar de alumnos todos los años matriculados a los que ha preparado como profesor de religión o al servicio de sus compromisos de evangelización en diversos ambientes. Fue erigido por la sede apostólica el 11 de julio de 2005 bajo el patrocinio de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica Santa Maso de Madrid. Surgía así este centro diocesano que a lo largo de estos 16 años se ha convertido en un instrumento eficaz para la formación de los cristianos. Todos estamos llamados a ser profetas desde el momento de nuestro bautismo y por tanto todos estamos llamados a conocer cada día más la palabra de Dios, a conocer cada día más a Jesús el Señor y una vez conocido a tratar de vivir ese mensaje, a tratar de extenderlo, a ser misioneros y qué mejor que profundizar en el conocimiento de esta manera sistemática, orgánica, a nivel universitario. A través de su plan de estudios posibilita la titulación de profesores de religión católica en los diversos niveles educativos para impartir enseñanza religiosa escolar, educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio. Algunos de ellos están siendo profesores de religión en institutos, otros pues están ofreciendo sus servicios en la catequesis, en las parroquias, en los movimientos y ofreciendo sus conocimientos y compartiéndolos con otras personas, formando a otros seglares las actividades en las que ellos participan y están viviendo la realidad de la fe. Pero además concede las titulaciones de grado bachillerato en ciencias religiosas y con dos años más el máster licenciatura en ciencias religiosas. Estructurados en dos ciclos diferentes, el instituto cuenta con dos sedes en Toledo y en Talavera de la Reina y también ofrecen la opción de participar como oyentes en algún curso. Los estudios estén estructurados en dos ciclos. El primer ciclo son tres años, se consigue la titulación de bachillerato en ciencias religiosas y posteriormente otros dos años que son la licenciatura en ciencias religiosas. El periodo de matriculación para inscribirse en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo comienza el 1 de septiembre y finalizará el 4 de octubre. Han tenido que pasar dos temporadas para que volvamos a retomar aquí en Crónica de la Iglesia el tema del Congreso de laicos. La última vez que hablamos de este tema de una manera larga y tendida fue en la primavera del año 2019. Por aquel entonces estaba en el precongreso y había muchas expectativas puestas en la celebración del que fue finalmente el Congreso en los primeros meses del año 2020. Entonces estuvimos aquí con nosotros al que era miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso y que todavía sigue en la sala de máquinas de las conclusiones y de toda la implantación de lo que fue este evento delicado en España, que es don Isaac Martín Delgado. Don Isaac, buenas noches. Buenas noches, don José María. Muchísimas gracias por haber querido venir dentro de tu apretada agenda. Un placer. A ver, recuérdanos cuándo se llevó a cabo el Congreso. Sé que en otros espacios del canal Diocesano de Televisión se ha venido hablando en el programa del Plan Pastoral, pero recuérdanos dónde quedó pendiente el asunto. ¿Cuándo se llevó a cabo el Congreso? Bueno, el Congreso se celebró en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020, justo antes de la pandemia, apenas un mes antes del primer estado de alarma. Y yo creo que es importante destacar y recordar que no estaba concebido como un evento, es decir, como un congreso al uso que nos congrega una serie de personas, unos días determinados en un espacio específico, sino que era un auténtico proceso. Cuando tuvimos la ocasión de hablar de él aquí en este programa, fue efectivamente, se está desarrollando la fase pre-congresual. Estábamos en plena difusión, plena recogida de síntesis, de respuesta a un cuestionario que se hizo. Fue una especie de proceso sinodal, muy sencillito, pero fue con esa clave. Y ya preparando lo que iba a ser ese fin de semana tan importante, pero con la mirada puesta en el futuro, porque todo este proceso que se abrió ponía la mirada y el foco el día después del Congreso. Entonces sí, se ha celebrado ese Congreso, superó todas las expectativas aquí en ese programa. Estuvimos hablando de ilusiones, de esperanzas, de qué esperábamos del Congreso. Y yo creo que echando la vista atrás y viendo lo que ha sucedido, a pesar de la pandemia, ha sido un proceso que ha permitido no solo conseguir lo que estaba en el horizonte, sino sobrepasarlo con creces. Aunque hay que seguir trabajando en ello. Las conclusiones sobre las que se cimenta el trabajo que les queda ahora por delante, ¿cuáles fueron? ¿Las previstas? ¿Hubo algo que se les salió un poco del guión? ¿Cómo quedaron las conclusiones? Pues yo empezaría diciendo que aquí no había nada previsto. Y esto lo digo en positivo. Ha sido toda una sorpresa. Empezando por el hecho de celebrar en ese fin de semana un Congreso sobre la vocación laical, sobre el laicado. Tan es así que lo que empezó siendo como un Congreso de tres días sobre el laicado, que no tenía nada más previsto, terminó siendo un auténtico acontecimiento que ha impactado a todo el pueblo de Dios. Yo insistiría mucho en esto. Y eso no estaba previsto. Entonces, por eso decía que he superado con creces las expectativas. Tampoco estaba prevista la incidencia en dos claves que marcaron todo ese proceso y que ahora están de moda con mucha más fuerza en la Iglesia Española. Y yo no creo que sean una moda, sino que creo que deben ser dos de las claves de nuestro día a día. Sinodalidad y discernimiento. Y tampoco estaba previsto la centralidad de los cuatro itinerarios como ejes estructurantes de nuestra pastoral. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia en la vida pública. Entonces, bueno, las conclusiones del Congreso, que además se presentaron a los obispos en la primera semana de marzo de 2020, justo la semana anterior, el primer estado de alarma, tuve un privilegio, pues una de las cosas muy positivas, de poder estar presentando a los obispos de España estas conclusiones, ahí se incidiría sobre todo en tres grandes ideas. En primer lugar, bueno, pues es algo que se hará, actualizar el magisterio de la Iglesia Española, de la Conferencia Episcopal sobre los Laicos, el CLIM, Cristianos Laicos y Iglesia en el Mundo, documento de referencia cuando tú y yo éramos jovencísimos, pero de referencia del año 91, bueno, pues hace 30 años, con lo cual revisar ese magisterio era una de las primeras conclusiones y luego las otras dos eran las claves de la sinodalidad y el discernimiento, el ponerlas en práctica de verdad, en la forma en que entendemos nuestro ser Iglesia y nuestro actuar como Iglesia y la importancia de los cuatro itinerarios, que describen nuestra vida de fe. El primer anuncio, el anuncio explícito de Jesucristo, acompañar a los hombres y mujeres de hoy en su día a día, formarnos, conocer más nuestra fe, acercarnos al Señor y comprometernos en esa vida pública, que para mí es el gran reto todavía pendiente del lecado español. Tienes razón en la medida que tuvo un impacto mucho mayor que el que augurábamos tal vez los más pesimistas. Es verdad, pensábamos que le iba a pasar el tiempo por encima, que tal vez no sobreviviera y sí que de alguna manera sigue flotando en el ambiente todo lo que supuso. Pero ¿hasta qué punto ha ralentizado la pandemia? Porque, tal y como dice, yo creo que fue el último gran acontecimiento eclesial en España poco antes del primer estado del arma. ¿Hasta qué punto les ha afectado? Bueno, pues la pandemia paró en seco todo. Todos los proyectos, todos los planes. No podemos olvidar, como antes decía, creo recordar que fue, bueno, no sé si se recuerda ahora, el 4 o 6 de marzo de 2020, cuando se presentaron las conclusiones. Yo ahí lo que pude ver en los obispos es ilusión, ganas, no solo por ellos mismos, sino porque, y es que lo decían así explícitamente, explícitamente, no es que mis laicos me están empujando a esto. Aquí han descubierto que realmente, pues hay algo muy potente, y es que nos sentimos iglesias, somos pueblo de Dios, queremos salir, queremos, como dice el Papa, estar, donde están los hombres y mujeres de hoy, acompañarles, alentarles, transmitirles nuestra esperanza, nuestro tesoro, y esto se palpó. Y a partir de ahí, bueno, pues estaban previstas encuentros diocesanos para difundir el post-congreso, porque los congresistas éramos concebidos como enviados, de hecho hubo un acto de envío, todos esos encuentros se tuvieron que suspender en su inmensa mayoría, estaban previstos, bueno, pues elaborar un documento, a partir del cual, pues lanzar lo que hemos llamado post-congreso, y eso se ralentizó, esto es cierto, y sería mentir el obviarlo, pero aún así, recuerdo en plena pandemia, en pleno confinamiento, pues como tras esa parálisis inicial, en el mes de marzo, desde abril, empezamos nuevamente a retomar online todos los trabajos, a estudiar las propuestas que habían lanzado los congresistas, no podemos olvidar que una de las jornadas del Congreso, el sábado, se dedicó a reflexionar en pequeños grupos sobre los itinerarios, planteando propuestas concretas de cómo mejorar en primer anuncio, acompañamiento, en fin, en definitiva, se pidió a los congresistas que compartieran, que discernieran, que plantearan propuestas, bueno, pues en el mes de abril empezamos a estudiar todas esas propuestas, fruto de esto fue la guía de trabajo del post-congreso, que es un documento de síntesis de las propuestas, con un contexto sociológico, que incluye también la pandemia, y teológico, relativo, bueno, pues al proceso que estamos viviendo, y con un plan de futuro, que es el que ahora se está concretando, y en estos últimos meses, lo que hemos estado haciendo desde el Consejo Asesor, más allá de retomar los trabajos, y hago un paréntesis, tuvimos la ocasión de, con el primer aniversario de celebración del congreso, organizar un encuentro virtual, que llamamos algo así como revivir el proceso, revivir el congreso para reavivar el proceso, con más de mil personas conectadas online, y eso también ha servido, entonces junto con esta labor de redifusión, de volver a difundir, de revivir para reavivar, pues está llevando a cabo una labor de concretar cuál es el futuro, y en eso estamos, se ha elaborado un documento, denominado Nuevos Frutos, tras el congreso de laicos, en el cual se contiene una propuesta muy específica, que es la de profundizar en los cuatro itinerarios, ver cómo estamos en las distintas realidades eclesiales, en nuestras diócesis, parroquias, asociaciones, movimientos, en relación con estos cuatro itinerarios, y además hacerlo poniéndonos a los pies del Señor, y discerniendo verdaderamente, y en clave, sino de al todos, esto no es cosa de curas, de monjas, de laicos, todos separados, sino que es cosa de todo el pueblo de Dios, entonces, se han ralentizado los trabajos, pero se está en ello, se está, yo creo que se está recuperando la ilusión, las personas con las que hablo, de otras diócesis, también obispos, pues yo creo que esto lo tiene muy presente, y la prueba atente es nuestra archidiócesis de Toledo, que, bueno, pues este primer año lo va a dedicar precisamente a dar continuidad al congreso de laicos. De tal manera que ahora, el ámbito de aplicación es diocesano y parroquial, no solamente aquí en Toledo, que ahora hablamos un poco de la expectativa que tenemos por delante, sino que aspiran a que todas las diócesis, en mayor o menor medida, le vayan hincando el diente a todo esto. Efectivamente, aquí hay un gran reto, y es que, bueno, el congreso fue un evento muy importante, que nos congregó a más de 2.000 personas en el pabellón de cristal en Madrid, pero somos 2.000 personas, de millones de personas que forman parte de la iglesia española, entonces uno de los primeros retos, que sigue siendo todavía muy actual, es difundir lo que significó el congreso, no tanto por el hecho en sí, sino por esas conclusiones, esas propuestas que surgieron, y esto es una tarea de largo recorrido, no es, bueno, difundimos y ya está todo sabido, no, esto nos va a ocupar los próximos años, entonces está esta fase de difusión, que efectivamente, pues tiene un nivel diocesano, donde, bueno, pues se van a articular, ya se están creando en algunos sitios, se van a hacer en otros, lo que se ha denominado equipo de trabajo del poscongreso, este es un grupo de personas, que excede el ámbito que comúnmente denominamos apostolado seglar, cuya misión fundamental es difundir lo vivido en el congreso, y animar para trabajar este cuestionario, con el fin de que llegue a parroquias, asociaciones, movimientos, y luego a nivel nacional, desde este órgano, que es un fruto del congreso, el consejo asesor de laicos, donde, bueno, pues hay obispos, hay sacerdotes, estamos un gran número de seglares, pues impulsar el camino a nivel nacional, ir de alguna manera marcando cuáles van a ser esos pasos en los próximos años. Recuerdo del precongreso, las horquillas temporales, un precongreso muy corto, hablando con usted y con Raúl Tinajero también, que ha estado tripulando esto, decían que había quedado muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, se había echado el calendario encima, y muy poco tiempo para la preparación, la horquilla temporal del congreso, febrero del 2020, me parece recordar, que horquilla temporal, que límite temporal tienen las aplicaciones de este congreso, o se extenderán sin edie. De conformidad con las conclusiones que se presentaron a la plenaria de obispos, el horizonte temporal era, bueno, depende de cómo se termine en articular, pero más o menos de unos 10-12 años, la idea es ir trabajando paulatinamente cada uno de estos itinerarios, siguiendo la misma metodología, esto es partiendo de las diócesis, pasando por el nivel nacional y volviendo a las diócesis, esta es la dinámica. No hay todavía una propuesta específica, porque fruto de un discernimiento llevado a cabo con tranquilidad por parte del Consejo Asesor, se vio que el primer año lo teníamos que dedicar precisamente a valorar, como antes decía, cómo estamos en relación con los cuatro itinerarios, y a partir de ahí, en función de lo que se vea en las diócesis, pues determinaremos desde el Consejo Asesor, en diálogo con los delegados y presidentes de las asociaciones, pues cuál va a ser la propuesta específica, un trabajo monográfico por itinerarios, todos juntos, dos años, tres años, esto se determinará, lo que sí que está claro ya, es que este primer año se va a dedicar a, bueno, pues a profundizar en clave y discernimiento, en clave sinodal, en, bueno, pues ver qué tenemos en nuestras diócesis, en nuestras realidades eclesiales, respecto de cada uno de los itinerarios, y además ha llegado el sínodo. Sí, sí, yo creo que parte del éxito es que quedó muy delimitadas, tanto las conclusiones, como el horizonte de implantación, porque cuando queda todo así como muy en el aire, pues parece que la eficacia, o parece que todo ha sido un poco más estéril. Mencionaba antes los tres objetivos, recuérdenos, tres más permanezadamente, ¿qué tres objetivos surgieron del Congreso? Bueno, uno que más que un objetivo es con una tarea, un compromiso, renovar el magisterio de la Iglesia Española sobre el laicado, como, bueno, pues algo que pueda ayudarnos, ¿no? Es evidente, ¿no? Pues que los documentos magisteriales de la Iglesia Española sobre el laicado siempre han tenido impacto, y el último gran documento, sin perjuicio de otros que se han ido dando estos años, sobre cuestiones, pues de la situación política en España, en fin, y otras similares, es de 1991, ¿no? Y han pasado muchas cosas, el Klim, desde el Klim, ¿no? Aunque la Iglesia sigue siendo y seguirá siendo la misma, pero ha cambiado el contexto social, ha cambiado el contexto intraeclesial también, y por tanto, bueno, pues de alguna manera es necesaria una reflexión del Episcopado Español, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, el entender verdaderamente qué significa discernimiento, sinodalidad y ponerlo en práctica. Antes decía que yo considero que esto no son modas, ¿no? En el fondo es lo que hacemos, ¿no? Pero darle un nombre y ser consciente de lo que significa la sinodalidad como modo de ser de la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco dice que la sinodalidad es el camino que se espera de la Iglesia en el tercer milenio, ¿no? Esto es mucho, ¿eh? Y lo que significa sencillamente es que nos ponemos todos, cada uno sabiendo cuál es el papel que ocupa, aquí no se trata de que los laicos queremos ser como los sacerdotes, ¿no? No, no es esta la idea, la idea es que cada uno tenemos nuestra vocación, tenemos nuestro papel, tenemos nuestro espacio, pero juntos trabajamos mejor. Y desde luego, si ya lo hacemos escuchando al espíritu, esto es espectacular. Y el Congreso es la gran enseñanza para mí que nos ha transmitido. Sin saber a dónde íbamos, dejándonos sorprender, trabajando en clave sinodal, discerniendo a todos conjuntamente, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, hemos conseguido articular un proceso que ha impactado en la Iglesia española, ¿no? Y luego, pues esa centralidad de los cuatro itinerarios, que yo creo que también es muy importante y muy relevante, el ser consciente de que tenemos que estructurar nuestra pastoral, ¿no? Y ahí, pues de manera sorpresiva, porque tampoco estaba previsto escuchando las propuestas que venían de la diocesis, pues se llegó como a esa centralidad, ¿no? El primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia en la vida pública, que en el fondo describe los desafíos que tenemos encomendados los creyentes, ¿no? Tenemos que anunciar a Jesucristo, no podemos no estar con las personas que nos acompañan, no podemos desconocer nuestra fe, y desde luego no podemos dejar, perder la batalla, ¿no? De estar presente en la vida pública por incomparecencia, que es lo que a veces está pasando. Pero es que también, de alguna manera, estos itinerarios describen nuestra vida de fe, ¿no? Porque, bueno, pues yo empecé a dar mis primeros pasos en la fe, porque, bueno, me enseñaron mis padres, pero también porque me transmitieron ese primer anuncio, hermanos míos de la parroquia, amigos, etc., ¿no? A partir de ahí me sentí acompañado por sacerdotes concretos que han estado en mi vida y por hermanos mayores. Me he ido formando en la fe desde la acción católica general, en mi caso concreto, en la parroquia. Esto me ha llevado a conocer mi fe, a acercarme más a Jesucristo, evidentemente, y a poder dar razones de sacer ante los demás. Y esto me lleva con naturalidad a hacerme presente en la vida pública. Si soy creyente, me muestro como creyente allí donde estoy. Pues en el consejo escolar del colegio instituto de mis hijos, o en, no es mi caso concreto, pero bueno, en mi ayuntamiento como concejal, o allí donde Dios me llame, ¿no? En la propia universidad, en mi caso, dando testimonio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos itinerarios, de alguna manera, nos ayudan. Ponerlos en el centro, nos ayudan a concretar, Y a impulsar nuestra dinámica pastoral. Todos los cuatro itinerarios, sospecho que les va a requerir alguna pedagogía, porque tal vez no estamos demasiado familiarizados. Los que están más metidos en harina, pues sí que lo entienden bien, pero el enumerarlos así consecutivos, a veces da la impresión de que son como cuatro itinerarios paralelos, cuando en realidad es una gradualidad, ¿no? Pues se pueden entender efectivamente de las dos maneras, ¿no? Claro, no podemos entender que son itinerarios paralelos y sin conexiones, porque al final, ¿cómo vas a hacer primer anuncio si no estás presente en la vida pública? ¿Cómo vas a anunciar a Jesucristo si no conoces tu fe? ¿Cómo vas a acompañar a personas concretas si no es inspirado, ¿no? Por esta idea de querer compartir, es decir, los itinerarios están conectados entre sí, ¿no? Pero efectivamente también tienen en cierto modo una gradualidad, a la hora de, pues de alguna manera, pues compartir la fe con los demás e irles incorporando a la iglesia, ¿no? Porque claro, la aspiración no es solo, bueno, pues que la gente, las personas, conozcan a Jesucristo como lo conocemos nosotros, y por tanto, pues sus vidas se adquieran nuevos horizontes, sino que se vinculen a la iglesia, que, bueno, pues que de alguna manera formen parte activa de la comunidad, ¿no? Y esto está muy bien reflejado en los cuatro itinerarios. Itinerario tradicionalmente lo hemos venido asociando a la tarea formativa, ¿no? Eso es. Simplemente a lo más académico, o a lo más intelectual, y ahora se trata de una experiencia un poco más completa, ¿no? Una experiencia cristiana un poco más. Esa es la idea. Usted estuvo en el comité organizador, en el consejo organizador, ¿a partir del congreso esto quién lo tripula? Bueno, pues a partir del congreso, bueno, siempre lo ha tripulado, ¿no? Usando en su expresión la comisión, ahora llamada comisión para los laicos, familia y vida de la conferencia episcopal, antes la CEAS, ¿no? Don Javier Salinas era su presidente, con esa asamblea penaria en el mes de marzo hubo renovaciones, es don Carlos Escribano, el actual presidente de esta comisión, y evidentemente los trabajos se organizan desde ahí. Lo único que, la gran diferencia del congreso, y así se ha seguido haciendo en el poscongreso, es que esto no se hace en un despacho, ¿eh? quienes tienen esta encomienda pastoral de ser presidente o director de la comisión de laicos, familia y vida, don Luis Manuel Romero, no lo hacen solos, ¿no? Sino que se hace, pues con un equipo de trabajo auténticamente tal, ¿no? En clave decir, oye, pues vamos a proponer todos juntos, esto no se excede, ¿no? Y en colaboración, por supuesto, directa con los delegados de apostolados, el presidente de movimientos y asociaciones, ¿no? Y mano a mano con los obispos. Entonces, bueno, pues esto se ha seguido así, de manera espontánea, en plena pandemia, bueno, pues vimos que no la comisión ejecutiva, porque ya cumplió sus trabajos, pero sí, pues algunas personas que habíamos formado parte de la organización, teníamos que de alguna manera culminar este compromiso de articular, lo que luego se ha llamado guía de trabajo del postcongreso, y de empezar a pensar cómo se presentaba el horizonte inmediato, ¿no? Y bueno, pues así se hizo, hasta que a final ya, en el mes de diciembre, se articuló este órgano, que es el llamado Consejo Asesor, de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, donde está un representante de cada una de las provincias eclesiásticas, porque otro de los frutos del Congreso ha sido el ver la importancia de trabajar mano a mano, a nivel de provincia eclesiástica, que es una estructura, bueno, pues que está ahí, y bueno, pues que quizás en el caso de los delegados de Apostola o Selgar, pues no terminábamos de aprovecharla al máximo, pues está potenciando, entonces hay un representante de cada provincia eclesiástica, están por supuesto los miembros con, bueno, pues con responsabilidad en la Comisión de Laicos, Familia y Vida, está el presidente, el director, y los responsables de sus comisiones, que casualmente son los dos de Toledo, don Raúl Tiranjado y don Miguel Arrigos, Toledo está ahí a tope, asumiendo un protagonismo importante, ahora que no me llena de esto, explica muchas cosas, del éxito de todo este proceso, es una broma, evidentemente, y algunos laicos de libre designación, que participamos en las labores del precongreso y del congreso, entonces este es el órgano que actualmente pues está animando, impulsando, y bueno, pues que está llamado a asumir esa responsabilidad, de articular las propuestas que se lanzaron en el congreso de laicos. Un órgano amplio, muy sinodal, muy poco al uso de esas pequeñas, gabinetes de la calle Añastro, algo que tiene garantías de que probablemente saldrá adelante. Ustedes le han reclutado también para... Sí, qué remedio. ...representando a nuestra provincia eclesiástica. No, yo casualmente no, porque nos reunimos los delegados, efectivamente, nos reunimos los delegados de la provincia eclesiástica, y elegimos en este caso a Juanma, que es el responsable, el delegado apóstol baselar de Ciudad Real. Entonces, él es nuestro representante de provincia eclesiástica, y yo estoy ahí, efectivamente, por libre designación. Por libre designación. No tiene el miedo de que esto cueste llevarlo adelante en lo sucesivo, porque vemos que la Iglesia Universal se va a embarcar en un sínodo, porque, bueno, la Iglesia Universal tiene una aspiración más, mucho más católica que los asuntos de la Iglesia en España. La Iglesia Española está en un nuevo plan pastoral, porque el Congreso llegó en los extertores del antiguo plan pastoral, y ahora nos hemos embarcado en algo nuevo, con una nueva directiva, etcétera. Y nuestra Iglesia docesana también emprende una singladura, donde también hay un sínodo en el horizonte. ¿No le da miedo cómo se va a encajar ahora el sínodo de laicos en medio de tantas cosas nuevas? No, por dos razones. En primer lugar, porque todo este proceso no fue idea de nadie. Hemos coincidido en que ha sido un fruto del Espíritu, y además que es que lo digo con una absoluta convicción, y hemos sabido hacerlo bien entre todos, dejándonos guiar, pensando, trabajando juntos, sin jerarquías, sin obsesiones, sin tratar de imponer mi visión de la realidad, y en este sentido, si ha sido fruto del Espíritu, y el Espíritu quiere que esto siga adelante, pues seguirá. Y si no, pues es que no quiere. Entonces yo esto, llámeme iluso, pero lo vivo con una absoluta tranquilidad, pero sobre todo veo que hemos de ir por aquí, y que el Espíritu quiere que vayamos por aquí, porque sí, efectivamente hay unas nuevas orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal, inspiradas en el Congreso de laicos, y con la centralidad de los cuatro itinerarios. Tenemos un horizonte sinodal en nuestra archidiocesis, pero con una propuesta pastoral presinodal, cuyo primer año es puro Congreso de laicos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que efectivamente el Congreso de laicos ha tenido un impacto real en la Iglesia Española, también en nuestra idiócesis. Y podríamos decir, y con esto respondo a la tercera vía que habría, y el sínodo, el sínodo sobre la sinodalidad. Bueno, la sinodalidad fue una de las claves del Congreso. Lo que hemos hecho durante todo este proceso, precongresual, congresual y postcongresual, es un ejercicio de sinodalidad. La Iglesia en España es llave ya a lo que es esto. Y, bueno, pues queremos que ambos procesos confluyan en uno solo. Y se ve así. ¿En qué sentido? Pues esto se ve como que venimos de caminos distintos, pero todos terminamos confluyendo en uno solo. Que es el camino del sínodo, del Congreso de laicos, de nuestra propuesta pastoral diocesana. Pues que apuntan en la misma idea. Un ejercicio de sinodalidad, efectivamente, vocación laical, el próximo año será vocación a la vida religiosa y el siguiente vocación a la vida sacerdotal para luego articular el sínodo. Pero todo este proceso previo que nos va a llevar al sínodo, bueno, pues nos da mucha más fuerza a lo que hemos vivido en el Congreso de laicos y nos da mucha más fuerza el sínodo para los obispos. Entonces, yo creo, de verdad, sinceramente, que si somos capaces de entender que no estamos hablando de propuestas paralelas ni que se yuxtaponen, sino que todo es lo mismo manifestado en distintos niveles, bueno, pues realmente vamos a articular algo grande. Y en un plano más pastoral, ¿cómo ha vivido el que sigan contando con usted para estas tareas nacionales, en la línea de otros seglares toledanos que han participado? Igual con alguna más comodidad, porque quedaban más liberados de tareas, como es su caso. ¿Cómo ha vivido el que sigan contando con usted para estas cosas? Cuando uno es fiel laico, casado, padre, familia numerosa y con bastante trabajo, pues no hay liberación de ningún tipo. Es decir, yo no me puedo liberar de mi principal compromiso, que es mi familia y mi trabajo. Y en este sentido, pues no haría honor a la verdad si digo que es fácil, porque no lo es. No es fácil conciliar la vida laboral y la vida profesional, perdón, y la vida familiar, y tampoco es fácil, bueno, pues de alguna manera comprometerte a nivel pastoral, pues con este nivel de exigencia, porque, bueno, todo es como muy sencillo, porque no hay nombramiento de ningún tipo, pero sí una exigente carga de trabajo. Bueno, pues al final todo esto se explica con una mujer excepcional, con unos hijos que entienden que esto es importante y con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y bueno, pues también con esperanza y tranquilidad. A mí la Iglesia me ha dado muchas cosas, entonces no puedo decir no a la Iglesia cuando me piden una colaboración de esta naturaleza y además como militante de Acción Católica General pues es lo que he vivido desde pequeñito, por así decirlo, mi sí a la Iglesia, mi sí pleno a la Iglesia, aunque eso suponga trabajo o esfuerzo. No es sencillo, es verdad que no es sencillo, porque las responsabilidades como delegado apostólico a Salgar se suman las del Consejo Asesor, se suma ahora también la del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española y por tanto esto no solo son reuniones, es una cierta responsabilidad de decir que ahí lo que propongamos de alguna manera marca el camino y lo veo como una responsabilidad. Y un poco lo que estoy discerniendo en todo este tiempo, más allá de pedirle al Señor que me dé las fuerzas para saber cumplir la misión que me encomienda y sobre todo también para saber estar donde tengo que estar y hacer las cosas bien, es que sea capaz de atender esta responsabilidad, de estar a la altura de lo que supone, siendo todo muy normal, porque tampoco esto es decir, es algo muy sencillo, son grupos de trabajo que tienen una encomienda y ya está. Y más todavía, le han revalidado como delegado apostolado seglar en la diócesis de Toledo, una vez establecidas las nuevas colaboraciones, nuevos cargos, nueva manera de repartir el trabajo, con esa sensación de fin de periodo, que bueno, pues hay gente que ha visto claro que ha dedicado unos años, ¿a usted le han revalidado? ¿Cómo ha vivido también esto? El que sigan contando con... Bueno, pues no lo he vivido como una revalida, una de las ventajas que tiene el ser laico, y lo digo sin ironía, es que uno está... Quiero decir, yo esto lo he sostenido siempre desde el primer día, cuando don Braulio decidió nombrarme delegado apostolado seglar y tuve la primera audiencia con él, le dije, y se reía mucho, dije, don Braulio, si alguna vez hago algo que le decepcione, no dude en cesarme, y se reía. Bueno, pues tengo esta libertad, que yo creo que es algo positivo, yo no he buscado ser delegado segal, no tengo ningún interés personal en ser delegado apostolado seglar, y por tanto, si don Braulio en su momento, don Francisco hubiera entendido que necesita otra persona, o que quiere nombrar otra persona, pues yo hubiera sido el hombre más feliz del mundo, de verdad, o sea, porque se puede comprender que, bueno, pues hay muchas maneras de servir a la iglesia, que además nadie es imprescindible, y por tanto no tenemos que perpetuarnos en este tipo de servicios, pero bueno, no ha sido así, efectivamente, desde la primera reunión que tuve con don Francisco, que fue muy al inicio de la pandemia, fue, bueno, telefónicamente, porque justo era el día anterior a la creación del estado de alarma, y, pues ya vimos que el ambiente estaba enrarecido, y en distintos encuentros que he tenido con él, pues él siempre me manifestó su voluntad de seguir contando conmigo, y bueno, pues yo hice un ejercicio también de discernimiento, ¿no? Porque, claro, una cosa es que, pues tu obispo quiera contar contigo, pero uno también tiene que ser responsable y decir, bueno, pues puedo estar a la altura de lo que se espera en este momento, ¿no? Hice ese ejercicio de discernimiento, y bueno, pues vi que, bueno, pues que, que podíamos seguir asumiendolo, y debo confesar, y yo creo que esto también es bonito hacerlo, ¿no? Que coincidió este ejercicio de discernimiento con la muerte de Pepe Rincón, uno de los grandes de nuestra iglesia, ¿no? No solo a nivel dios de sanos, sino en España, ¿no? Entonces ese ejemplo, ese testimonio, es decir, pues el estar abierto a lo que Dios le pida a uno, el darse plenamente a la iglesia por amor a Jesucristo, es algo que a muchos nos ha marcado, a mí también, y fue como el empujón para decir, sí, bueno, pues ya está, pues vamos a seguir hasta que Dios quiera, hasta que don Francisco quiera, entonces, bueno, pues sí, pues hemos sido revalidados, usando este término que he empleado, pero, pero bueno, pues con ilusión, con ganas, saber un horizonte parcialmente nuevo, a mí esta idea que don Francisco transmite muchas veces de renovación en continuidad, es decir, estamos en un horizonte nuevo, pero todo lo que hemos vivido anteriormente, ha sido lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Y hay cosas muy buenas que se han hecho, que hay que mantenerlas, porque son buenas precisamente, entonces, bueno, pues esto hace que, pues que lo esté viviendo, bueno, pues con inquietud, con, bueno, no es fácil, pero inquietud en el sentido de decir, bueno, pues a ver cómo podemos responder a todos estos desafíos que se están planteando, pero con la paz que te da el saber que, bueno, que uno no es imprescindible, y cuando vea claro que ha llegado el momento, o lo vea yo, o lo vea don Francisco, o quien corresponda, pues a prestar otro servicio. han tenido ya el primer encuentro del nuevo equipo, muchas caras conocidas, alguna nueva, un nuevo equipo de trabajo, ¿verdad? En Apóstolos Eclat. Efectivamente, cuando, cuando, pues terminamos este proceso, don Francisco, bueno, pues me manifestó su deseo de que siguiéramos trabajando en esta misma línea, no solo yo, sino todo el equipo, pues tuvimos una reunión, un encuentro, y bueno, pues cada uno hizo su propio ejercicio de discernimiento, continuamos la esencia del equipo que venía trabajando hasta ahora, pero veíamos oportuno incorporar a nuevas personas, ¿no? Y bueno, pues es algo también muy bonito, porque a todas las personas a las que hemos invitado han dicho sí, y han dicho sí sin dudarlo, ¿no? O sea, es que, bueno, pues piénsatelo, no, es que no tengo nada que pensar, la iglesia me pide darme, yo me doy, ¿no? Entonces, efectivamente, el 4 de septiembre constituimos este nuevo equipo, nos acompañó don Francisco, hay dos sacerdotes en él, don Enrique del Álamo como vicario de laicos, familia y vida, don José María Naya como consiliario de la Acción Católica General, y bueno, pues han incorporado, pues algunos laicos de parroquia, una joven de verdad, joven de verdad, porque nos interesaba mucho, pues también tener, cuando digo joven de verdad, joven de 20 años, que nos interesaba mucho tener esta visión, algún otro laico de movimiento de asociaciones, y bueno, pues yo creo que es un buen equipo, hemos tenido ya un par de reuniones, ilusionado, con ganas de trabajar, consciente de que lo que se espera de nosotros es mucho, porque sí que es verdad, que la delegación de Apóstolado Baselgar, en todos estos años, no se ha limitado única y exclusivamente, al trabajo propio del Apóstolado Baselgar, pues asociaciones, movimiento laico de parroquia, formación de los laicos, animación al compromiso, y ya está, sino que de alguna manera, pues también, en colaboración con otras delegaciones, se han construido muchas cosas, salido del plan pastoral, y bueno, pues en principio, todo apunta a que esa misma dinámica, se va a mantener, con el equipo diocesano, que se ha creado, para impulsar el proceso pastoral presinodal, y bueno, pues ahí estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Artonis, por habernos traído toda esta actualidad, del Apóstolado Baselgar en España, del Apóstolado Baselgar en nuestra diócesis, adquirimos el compromiso, de reflotar de vez en cuando, el tema del Congreso de laicos, para que no quede enterrado, debajo de mucho papel, para que no corra el riesgo, de ser olvidado, muchísimas gracias, por toda su dedicación, y por todo su esfuerzo. Muchísimas gracias a ti, por ofrecernos este espacio, que yo creo, que es muy importante, y lo valoramos mucho, tanto Crónicas de la Iglesia, como el programa específicamente, dedicado a las propuestas pastorales, gracias. Recuperamos para todos ustedes, la presentación de la memoria anual, de Caritas diocesana, para el ejercicio 2020, que se realizó a mediados de julio, cuando ya habíamos acabado la temporada. Caritas de Toledo, entre otros muchos datos, nos recordaba, que había atendido directamente, a casi 12.000 personas, y que pudo llegar a beneficiar, algo más de 37.000. Unos datos, que reflejan, como el amor, se ha movido en la archidiócesis. Un amor, que pone el foco, en la promoción de la persona, acercándole, y mostrándole a Dios. Caritas diocesana de Toledo, ha presentado la memoria económica del año 2020. Un año difícil que ha situado a sus trabajadores y voluntarios ante un reto desconocido, al que han sabido responder con oración, trabajo y creatividad. Un año en el que han visto cómo se incrementaban un 12% las personas beneficiadas respecto al 2019, llegando a las 37.250 personas. Y un año en el que frente al quédate en casa de los primeros meses, Caritas respondió con su campaña La Caridad no cierra, ante la creciente demanda de ayudas. Nosotros no podíamos quedarnos en casa. Había un montón de necesidades que atender, que cubrir. Adaptándose a las restricciones sanitarias, pues tuvimos que responder a todas esas mayores necesidades que se habían producido en materia de vivienda, de trabajo, incluso de necesidades básicas. Y todo esto lo tuvimos que hacer con unas restricciones muy importantes para nuestro voluntariado. 48 son los proyectos que desarrolló Caritas Diocesana el año pasado. Algunos como el proyecto Coryesu, creado a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Uno de los centros que más vio incrementada su actividad fue el Centro de Distribución Virgen del Sagrario, que llegó a atender a más de 1.000 familias al día. La buena noticia ha sido el incremento de las ayudas y donativos de particulares, que desde Caritas nos recuerdan que suponen el 55% de su financiación total, con 784 socios y 2.368 donantes, 900 más que el año anterior. Junto a la financiación pública, esto ha hecho posible que Caritas Diocesana destinase en 2020 más de 4,17 millones de euros en dar respuesta a las diferentes pobrezas que han surgido de esta crisis económica. En 2020 se entregaron 360.000 euros de ayudas directas. Se tramitaron un total de 2.173 expedientes de ayudas para alquiler, alimentación, apoyo escolar, pago de suministros, medicinas, transportes, etc. En cuanto a las fuentes de financiación en el ejercicio 2020, en la parte de los ingresos, las fuentes de financiación privada representaron el 55% y las fuentes de financiación pública el 45%. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la presentación de la memoria económica de Caritas Diocesana y ha comenzado agradeciendo la labor que realizan los voluntarios de las 147 Caritas Parroquiales que hay en la Archidiócesis de Toledo. Don Francisco Cerro ha advertido que no podemos quedarnos en los datos sin más, porque los pobres deben ser los primeros acogidos, atendidos y cuidados con exquisito cariño por parte de Caritas, que es la Iglesia. Son datos que reflejan cómo el amor se moviliza en la Archidiócesis de Toledo, un amor que pone su foco en la promoción de la persona, acercándole y mostrándole que Dios nos quiere a cada uno y nunca se olvida de nosotros. El amor que escucha, que acoge, que acompaña, a través de los trabajadores y los más de 1.229 voluntarios en esta tarea. El Salón de los Concilios acogía la presentación de la memoria económica de Caritas del año 2020, donde han querido agradecer el compromiso y la respuesta de socios y donantes que se movilizaron ante las peticiones de ayuda, así como a las empresas, asociaciones, entidades y colegios que se volcaron en la campaña Emergencia Coronavirus. Un acto que ha servido para recordar que la Caridad no cierra tampoco este verano y que sigue en pie en la campaña Vacúnate con la Caridad. Más de 150 peregrinos de la Hospitalidad de Lourdes han viajado esta semana al santuario francés. En otras ocasiones, más de 700 diocesanos, entre enfermos y hospitalarios, acudían a Lourdes cada año en el mes de junio. Pero la pandemia ha cancelado esta cita por dos años consecutivos. Don Francisco, nuestro arzobispo, que no ha tenido ocasión aún de poder tomar parte de la gran peregrinación de enfermos, les ha acompañado en este viaje para encomendar y poner a los pies de la Virgen el próximo curso pastoral. Más de 700 peregrinos de Toledo entre enfermos y hospitalarios acudían a Lourdes cada año en el mes de junio. A causa de la pandemia, esta peregrinación, que coordina la Hospitalidad Diocesana, quedaba borrada de su calendario de actividades por segundo año consecutivo, al no permitir grandes encuentros durante este tiempo. Casi dos años después, han sido 150 las personas, hospitalarios y peregrinos que han acudido esta semana al santuario francés, en representación de todos, especialmente de los enfermos. Vamos a tener muy presentes a todos. El hecho de estar allí presencialmente no es lo mismo que ver la televisión, no es lo mismo que te lo cuenten. Por eso nosotros queremos que nuestra presencia ayude a toda la Iglesia con nuestra oración, con nuestros sacrificios, con nuestro cariño, con todo el amor que supone para nosotros estar en Lourdes. Del 20 al 23 de septiembre, la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes ha coordinado este encuentro que lejos queda de ser una peregrinación como años antes la han celebrado. No se puede llamar peregrinación por lo que entendemos nosotros en una peregrinación a Lourdes que vamos en torno a los 750-800 peregrinos, entre peregrinos, enfermos, hospitalarios. ¿Una excursión? Pues es que tampoco es una excursión. Es un viaje que hacemos para encontrarnos con la Madre. El señor arzobispo de Toledo les ha acompañado durante estos días para encomendar y poner a los pies de la Virgen el nuevo curso pastoral que ahora comienza. Voy a ponerme a los pies de la Virgen de Masabiel, allí junto al río Gabbe. Voy a estar allí mirando a la Madre de Dios para pedir e interceder por toda nuestra ciriócesis, por todas nuestras intenciones al inicio del año pastoral. Y el domingo 26 de septiembre en las Hospitalidades de Lourdes de toda España tienen una cita en la Catedral Primada, en la celebración eucarística que comenzará al mediodía y que presidirá el señor arzobispo de Toledo. Este domingo se celebra la Jornada del Migrante y al Refugiado que tiene por objetivo suscitar en la comunidad eclesial una conciencia cada vez más cabal de la situación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen década al futuro. Este año lleva por lema Hacia un nosotros cada vez más grande. La Parroquia Santa Teresa de Jesús acoge la Eucaristía que capitaliza esta conmemoración en nuestra archidiócesis y que se coordina desde el Secretario de Dios de Sano de Migraciones. En más de 100 ocasiones la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado y el objetivo un año más es tomar conciencia de la situación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen de cara al futuro. Quiere resaltar la importancia de la inmigración, también de la inmigración, pero sobre todo de la inmigración, y qué respuesta da la sociedad y particularmente la Iglesia a este acontecimiento que no debe ser para nosotros un obstáculo, sino todo lo contrario, una gracia de Dios. Hacia un nosotros cada vez más grande es el lema de esta jornada que nos debe llevar a recrear un modelo de ciudadanía que propicie una cultura de la integración para vivir con responsabilidad juntos en la Casa Común. Que dejemos atrás todo lo que supone el egoísmo para abrirnos a esa gracia que supone la corriente inmigratoria. Esto tiene mucho que ver con una virtud cristiana que es la de la hospitalidad. La Archidiócesis de Toledo, a través del programa Caritas Integra, atiende a más de 900 inmigrantes. Son datos facilitados desde el Secretariado de Migraciones en relación al último año, desde donde nos piden a los cristianos que seamos la buena noticia para nuestros hermanos inmigrantes. Nosotros tenemos que ser evangelio, tenemos que ser buena noticia, y no buena noticia sin más, como lo puede hacer una ONG cualquiera, si nosotros tenemos que ser la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, entonces proponerles todos los valores evangélicos y proponérselo no sólo con un discurso verbal, sino con un discurso total de acogida, de afecto, de cariño, de integración. La Parroquia de Santa Teresa en Toledo acoge este domingo 26 de septiembre la celebración de la Santa Misa con motivo de la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. La Eucaristía comenzará a las 12 y media y estará presidida por el Vicario del Área de Caridad y Promoción Social, don Fernando González Espuela. Muy bien, pues hasta aquí nuestra primera crónica semanal para esta temporada. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Quédense por ahora con la mejor programación que es la que somos capaces de ofrecerles desde aquí, desde el canal Diocesano de Televisión. Que sean felices, hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!